¿Por qué los hombres somos como somos? ¿Cómo podemos tratar y entender mejor a una mujer? ¿Cómo saber lo que ellas quieren? Zona 3 presenta un programa cuyo nombre lo dice todo. Todo. Lo que ellas quieren. Con la doctora Alicia Soltero. Regresamos a su programa Lo que ellas quieren y ya está aquí con nosotros nuestro invitado porque en este asunto de la guerra de dos mujeres por un hombre, tiene mucho que ver aquí, no sé cómo le llamaría a nuestro psicoanalista, el complejo de Vipo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Perversión. ¿Cómo estás? Perversión. José Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, buenos días. Oye, este asunto en donde en una relación, ya sea que estaba casado y se relacionó con otra mujer y luego deja la esposa para irse a vivir y se hace una guerra entre la esposa y la amante o se separó y antes del duelo se relacionó con otra persona y como que hay un combate entre las dos mujeres. No siempre, José Luis, pero cuando esto pasa, verdad que realmente no se están peleando por el hombre, están peleando dos mujeres. Es así como estas mujeres que de repente se arreglan para las mujeres. Para las mujeres, exacto. Sí, por supuesto que puede haber ahí un cierto conflicto como ese entre, como le dicen por ahí, entre esas dos mujeres. Y realmente el hombre pues es un accesorio de la relación. Claro. A ver a quién quiere más, ¿no? A mí me quiere más que a la esposa. Bueno, tiene un amante, pero yo soy la madre de sus hijos, ¿no? Y a mí es a la que me tiene que responder con el dinero. Y el hombre queda ahí como un algo, ¿no? Como un mueble. Claro. Que viene y va, ¿no? Realmente ahí el conflicto. Y es muy curioso porque en este tipo de casos, no podemos hacer una generalización, evidentemente. Pero en estos casos como tan característicos, a veces hasta la mujer y la amante se conocen. Se conocen bien. No es así como... Son amigas, sí, claro. Aquella mujer, ¿no? Así como, ah, entonces fue la que conociste en tal lugar. No, no. Ah, es fulana, ¿sí? No, fulana y casi es la mejor amiga, ¿no? Sí, sí se dan. Sí se dan casos, claro. Es algo muy, 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 muy como recurrente. Y es ese pleito en donde evidentemente que, claro que está el hombre ahí en medio, pero el conflicto es entre esas dos mujeres. Así como, también puede darse entre los hombres. Como están dos hombres, pareciera, peleándose por una mujer. Pero que realmente ahí es una manera, pues como de darle la vuelta a cierta tensión homosexual, ¿no? ¿Ah, sí? Claro, claro, claro. Claro, en la mujer también esto que estamos diciendo es algo que podríamos irlo rastreando hacia un deseo homosexual, un latente deseo homosexual o de fusión. A ver, explícamelo porque me dejaste día 6. Sí, me di cuenta, ¿no? Digamos que, ¿qué podríamos pensar si constantemente estamos buscando a una persona ocupada en su relación? Y dentro de la fantasía siempre está el otro, ¿no? Ah, seguramente no te quieres quedar más rato porque ya vas a ir con la otra, ¿no? Con ella. O sí, seguramente no quieres que salgamos al cine porque te puede ver alguien que lo conozca a él, ¿no? Y este constante, 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 ¿de quién estamos fantaseando constantemente? Del otro, ¿no? De que por ahí hay un hombre. Y es una manera, digamos como dije, de darle la vuelta a ese deseo homosexual en el que no estoy buscando un hombre, estoy buscando una mujer que está ocupada. No estoy buscando una mujer, estoy buscando a un hombre que está ocupado. Es uno de los varios caminos que nos podríamos encontrar. Ajá, puede ser. Como también dije esto del deseo de fusión, ¿no? De, podría, ahora sí nos iríamos un poquito más, no más atrás, ¿no? Sino dentro de esos mismos estratos. Y darnos cuenta de que es como el pleito que se tenía con la madre, por ejemplo, por el padre. ¿No? Que no es una cosa que directamente tenga que ver con lo sexual, que evidentemente que ya hay algo sexual porque somos adultos, pero que todo este pleito es a quién quiere más, ¿no? O sea, yo soy la joven. ¿A quién prefiere? Ajá, yo soy la joven, ella es la que ya es grande y tiene hijos y tiene experiencia, pero ¿a quién prefiere? Se viene conmigo. A final de cuentas, en la noche se viene conmigo, ¿no? Y puede ser otra vez ese conflicto, ese complejo edípico, pues que no quedó bien, que no quedó bien sepultado. Y que evidentemente se sigue viviendo constantemente en esas relaciones. Son muchos, muchos, muchos los caminos y no podríamos trazar uno solo, ¿no? Ok. Oye, José Luis, pero hay mujeres que tienen una especial predilección por hombres ocupados. O sea, no se relacionan con hombres que están realmente disponibles, ¿no? Dicen, pero es que no está casado. No, pero tiene seis años o siete años viviendo con este hombre. O sea, no está, no está casado, pero tiene una relación establecida con esta persona, aunque no esté casado, ¿no? O está divorciado y sigue viviendo juntos. O está divorciado y sigue viviendo juntos. O también una especial predilección por hombres divorciados, hombres separados. Yo ayer estaba platicando, para ponerte un poquito en antecedente, José Luis, como el hecho de estar separado, recién separado, pues todavía no resuelve bien el duelo. ¿Por qué? Porque no se ha divorciado, porque no ha terminado de resolver ese asunto. No, si no está divorciado es porque todavía hay un hilito ahí y hay otros que están divorciados, pero siguen igual de pegados que como cuando estaban casados nomás con un papelito firmado. Hay un divorcio emocional, hay una separación emocional que no siempre se da y que cuando te enganchas con otra persona, estando en este episodio de vida, bueno, ni prende la otra relación, ni sanas la anterior y nada más se hace ahí un embrollo, ¿no? Es espantoso. Sí, es curioso porque ahorita que lo está diciendo de esta preferencia de repente por los hombres casados o la preferencia de ciertos hombres de realmente tener una relación sentimental con su esposa y aparte de tener un amante, ¿no? Y uno podría, se escucha, es algo que se escucha en el consultorio, ¿no? Es que realmente amo a mi esposa, pero también quiero mucho a esta otra muchacha, ¿no? Me hace sentir muy bien, la verdad es que pues la quiero también mucho, disfruto mucho el tiempo que estoy con ella, pero también el tiempo que estoy con mi esposa, ¿no? Y uno podría decir, pues, ahí qué pasa, ¿no? Que el amor es uno u otro, debería de estar como para un solo lado. Y es algo, pues, realmente curioso porque a lo que se le está exaltando el sabor con esa situación no es tanto a la relación, sino al triángulo. O sea, no es ni una ni la otra. No sé si me explico. O sea, no quiere ninguna. O las quiere las dos. Digamos que se puede, ¿no? Pero ahorita hablando de este caso en específico, este hombre, ¿no? Que dice, pues la verdad es que a veces hasta me siento mal porque he tenido esta fantasía de que si mi esposa ya no estuviera, si ella muriera o si ella se fuera a otro lado, mi vida sería maravillosa porque entonces podría pasar todo el tiempo con esta muchacha y todo se resolvería porque yo no la tendría que dejar. No, es una fantasía alrededor de esto. Se va la esposa, se queda con la amante y se acabó la emoción de la amante. Claro, claro. Entonces, eso es a lo que me refiero. No es el hecho del vínculo que se esté generando con la amante, ¿no? Sino el triángulo. El hecho de pensar. De tener a dos personas. Así es, ¿no? Esa transgresión por un lado y como ese escape, ¿no? De la neurosis, de decir, ay, bueno, pero acá puedo ser libre, ella sí me comprende, ella sí me quiere como me debería de querer la gente, ella no tiene intereses en mí. ¿Por qué? Porque es un ámbito pequeñito de nuestro día, ¿no? Es una rebanadita de nuestro día y evidentemente que se está viviendo toda esa luna de miel. Pero se acaba ese triángulo y se acaba esa emoción. Igual con estas personas que van buscando hombres casados, ¿no? Deja a la mujer y se acaba la emoción, ¿no? Deja a la mujer y ya no hay, ya no quiero, ya no podemos seguir. ¿Por qué? Porque no es esa relación con ese hombre, es la relación con los dos. Es el triángulo que se está generando ahí, lo que está generando ese deseo. Ok. ¿Qué tal, eh? Bueno, vamos a salir a una breve pausa comercial. Si usted tiene alguna pregunta, algún comentario con respecto a este tema interesante y candente, comuníquese con nosotros, 3122-4200.